Primeras palabras del periodista ruso Dmitry Muratov, que junto a la filipina María Reza ha sido galardonado con el Nobel de la Paz. Muratov dedica el premio a todos los periodistas de Novaya Gazeta que fueron asesinados. Rindió así homenaje a todos los colegas que dieron su vida por la profesión. Muratov bromeó diciendo que cuando los funcionarios del gobierno ruso le llamaron para felicitarle, preguntó si iban a declarar agente extranjero a Novaya Gazeta. Si yo estuviera en el comité del premio Nobel de la Paz, habría votado por la persona que tenía todas las papeletas para ganarlo. Me refiero a Alexei Navalny. Me refiero a Alexei Navalny.